mis amigas y amigos muy pero muy buen día bienvenidos a burlington vean nada más como está surtidísimo de todo me impresiona empezamos aquí en las carteritas el día de hoy dejen aguardó mis llaves porque nada más andan sonando parezco chivo con mi sencerro o vaca con mi sencerro por todas partes vean empezamos con esta muñeca de la marca Tommy Hilfiger solamente 15 dólares aquí está esta que creo que se le va a gustar una clientecita mía esta es de 17 dolaritos para abajo del bracito 10 en 20 es azul marino vean qué hermosa como que me encanta que están grabadas las letras en la cartera esta es que es también en un guindo o plum y a ver Tommy también para esta esponjadita solamente 15 dolaritos y 15 por esta otra díganme que no pero esto se me figura una tuna el color tan rico y tan bello de las tunas creo que es también esto es 9 west 14 dólares por eso una de esta señora muy sexy por 8 dólares y esta tiene su colgadurita para hacerse muñequera vean una yes de charol en 18 dólares bellezas de bolsitas de carteritas ok llegamos a los cintos como pueden ver estamos súper tristes con cintos están estos de 17 dólares son en tamaño mediano son dos de la marca Michael Kors la misma cosa al bebé se volaron un bebé mis amigas es de 8 dólares pero debería de haber sido así vean uno cuadradito y uno redondito en 8 dólares canguriritas de madden baratísimas también en 17 dólares y esta otra que también estimar en 10 dólares es así muy acolchonadita llegamos a los relojes mis amigas estamos súper bajos en relojes en la tienda en Ross pero aquí si hay 20 dólares por este digital este es uno de mis favoritos por el color vean nada más esto es plástico igual 20 dólares un tahari trae cadenita parece que le falta un arete verdad este solamente 23 dólares este es de hombre disculpen todo el ruido parece que andan trabajando en el cuarto de atrás us polo en 25 trae sus pulseras su reloj estos bebés también 20 dólares lo tienen así con bastante bling en la amarradera así y en este color lo que es uno digital de la marca steam madden 15 dólares solamente es súper barato no nada más todas las joyitas dice que son a cristales genuinos y fine silver ok solamente 12 dólares aquí hay un set de collarcito también trae sus aretitos son solamente 10 dólares de la marca yes creo que eso sí me lo voy a llevar porque se me hicieron bonitos 10 dólares por estos vean bebé collarcitos en 8 dólares muy pero muy hermosos en bolsitas está un poquito vacío pero tienen alguna que otra en esta 35 dólares por ellas creo que este es 10 o no no es 10 acabo de moverme a la sección de niños porque porque empezaron a aspirar en frente mis amigas así que ahorita regresamos a las bolsas ok 10 dólares por este set ay dios mío cuánto ruido parece que andan haciendo algo en el cuarto trasero 8 dólares por esta vean qué bonita aquí hay este paquete de 10 dólares 10 dólares por este este no tiene el precio en este paquete que trae todo eso parece que son juguetitos la blanket o sea la cobijita es todo esto y este es de 60 dolaritos ahí está el precio y esto es lo que es lo tienen con elefantitos vean qué bonitos 15 dólares tienen tantas cosas hermosas para regalitos para bebés vean este es el journal donde escribe uno todo lo que va pasando durante su embarazo solamente 6 dólares y luego el set de todo lo que se ocupa para su nene o nenita en solamente 10 dolaritos super baratos perfectos para hacer como una canastita para un baby shower ven para colgar en el carro dejarles saber que hay un bebé a bordo por 3 dólares y estos para bañarlos qué hermosos para ponerse en los dedos vean al tiempo de bañarlos y divertirlos en 4 dolaritos qué bonitos y acá están las pañaleras mis amigas les sigo echando vueltas porque andamos buscando una guest que miramos aquí y nada que la encontramos 25 dólares por esta 30 por esta esta de Miss Mickey Mouse en 40 vean aquí en Burlington ya están llegando las chamarritas para niñitos este es en tamaño 8 35 dólares super gruesa ok este es en tamaño 8 tamaño 12 la misma cosa otro tono de color que es así súper largas no sé si ya se las enseñe bien este se me olvida moverle el setting para que se pueda mirar todo 17 dólares por esta Ero qué lindas blusitas aquí hay una de la marca Jordan en tamaño 14 por 6 dólares 7 por esta Calvin en 6 este es tamaño 8 nada más que aquí tienen la ropa acomodada súper raro mis amigas nunca me hallo muy bien aquí GKNY vean qué hermosura en 35 dólares aquí hay esta de la marca Jessica Simpson solamente 25 dólares y estas son en tamaño 14 rosadito GKNY como lo que acabamos de mirar ahorita casi en negro vean qué peluditas y calientitas este es tamaño extra grande también es de niña que viene siendo un 14 a un 16 y en cafecito qué hermosas estas GKNY están un poquito más ligeritas 35 dólares por estas para los hombres también ya llegaron aquí hay una Michael Kors toda blanca este es tamaño extra grande en 90 dolaritos 89.99 tiene el gorrito así toda blanca está súper apretado mis amigas Reebok 40 dólares esta está ligerita náutica creo que estas son las reversibles a ver si son reversibles gris de un lado y teal del otro o este color no sé cómo le dirán ustedes yo le digo teal 60 dólares por esta las tenemos aquí también reversibles en 60 dólares azul marino por un lado gris por el otro a ver esta roja que son New Balance y son de 40 dolaritos solamente vamos a ver de adentro cómo es es así esta no creo que sea reversible a ver vamos a ver New Balance no, no dice nada de que sea reversible vamos a darle para enfrente unas cuantas más extra grande extra grande vean se coló una de bebé o será de hombre no creo que es de mujer esta es en extra grande de 50 dolaritos y es así tuve que venir a echarles una vueltecita a las cositas que tienen aquí de casa 7 por este me imagino que ese va a ser del mismo precio de calabaza en solamente 9 mmm popery huele bien rico en 6 dólares igual estos huelen delicioso mis amigas bendecido en 8 me encanta como tienen las plantitas lo que brilla 7 6 por este 12 bueno son de 13 y qué es esto es de 10 dólares este cuelga ahí tiene su cadenita y el ganchito vean nada más qué hermosura 8 dólares ándale ya lo ando quebrando igual el mismo precio y vean ay dios mío todo todo lo quiero 13 por este este tengo que verlo 13 dólares también y acá de este lado tienen llenísimo ok mis amigas vamos a mirar bolsas ya que pararon de aspirar aquí 55 dólares por esta y vean ya las tienen amarradas también esta tiene cierre en la parte de arriba 50 por esta y me imagino que todas estas la tienen esta en negro y en mocha me imagino que son del mismo precio porque es exactamente el mismo estilo 50 50 50 50 TKNY en negra de 55 son así y vean 60 por esa mochilita y aquí tienen más ándale una micro course tenía mucho que no miraba 100 dólares por esta y 55 por esta como pueden ver están bajos en mercancía la verdad nada mis amigas no hay nada una que otra del otro lado aquí tienen esta mochilita Steve Madden en solamente 33 dolaritos hay bastante de la marca Juicy Couture esta es de solamente 20 dólares 20 por esta pero esta es Pepsi esta otra es un monederito aquí colgado estas son de 17 dólares y la verdad mis amigas esa marca no la había mirado yo aquí antes o a lo mejor no me he puesto atención Steve Madden en 10 dólares es una cangurera Juicy esta está un poquito diferente verdad comparado a lo que estamos acostumbrados a ver 20 dólares Steve Madden en 33 cierre en la parte de arriba otra Juicy en 28 dólares Juicy toda en roja 28 dólares también Aldo muy hermosa 27 y aquí tenemos otra Juicy en 30 bien acompañada con su monederito Steve Madden esta me encanta 33 dólares por esta bueno mis amigas creo que aquí las dejo gracias por haberme acompañado espero y les haya gustado este recorrido si quieren más síganme mirando regresen mañana vean aquí hay otra ya saben que aquí trato de tener videos todos los días 45 dólares por esa solamente en los días que la verdad me atoro con bastante trabajo a la empacada mis amigas es cuando me paso los videos ahora sí las dejo hasta la próxima adiós 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 facebook también